Pero Mónica tiene muy poco estudial internacional, todavía es muy joven, tiene 16 años y bueno, es tercera en España en la categoría de honor y todavía tiene mucho tiempo por delante y ya con la responsabilidad de ser primera, eso pesa, pesa mucho. De todas formas, su actuación anterior en Aro ha sido muy buena, muy buena, la nota lo dice, 9.55, Aro será bastante inferior porque ha tenido algunos fallos, pero la primera actuación ha sido muy buena. De todas maneras, Mónica Ferrandez cumplirá los 16 años la semana que viene, el día 25 exactamente. A quien tenemos ahora en imagen es a otra veterana, María Fucesti, de Canadá, novena en el Mundial de Sarajevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!